loco de pasión este coctel tropical de autor empezamos en nuestra coctelera con ayuda de nuestro jigger vamos a medir agregaremos una onza de fruta de la pasión jugo este jugo se prepara simplemente licuando la pulpa nada de agregar agua y luego se cuela agregamos media onza de sirope simple un sirope muy común muy fácil de preparar una onza de agua por dos de azúcar se mezcla hasta esperar que se disuelva y listo sumo de limón fresco como tiene que ser ya se los he dicho cuánto me dio cita 15 mililitros siguiente ingrediente campari este bitter amargo italiano cuánto sólo 10 mililitros suficiente siguiente ingrediente este coctel es muy delicioso fresco triple sec 15 mililitros media onzita como decía diciendo le vamos a agregar también hielo picado al finalizar para que esté más frío más fresco para tomarlo en este calor ron carta de oro vacardi una onza vodka blanco la marca que ustedes tengan una onza y media 45 mililitros agregamos hielo a la coctelera vaciamos la mezcla y vamos a agitar fuertemente ya está la cresta fría significa que la mezcla está lista para servir en una copa huracán como hace un coctel tropical vamos a servir nuestra mezcla le enfriamos previamente en la nevera si no le agregamos hielo removemos y esto enfriará la copa también vamos a agregar hielo picado para que este coctel esté más fresco para este verano que está bien fuerte hasta el tope y ahora sí vamos a agregar nuestra mezcla con un colador de gusano ponemos en el tope de la coctelera y vaciamos tiene un color espectacular un aroma muy bueno se siente el aroma maracuyá y completamos un poco más de hielo picado en el tope y en frío porque estamos locos de pasión un sorbete de bambú con este una rodaja de limón la cortamos y la doblamos una s una tapa de fruta de la pasión esta es mi decoración y vamos a agregar por último para el toquecito dulce granadina por la parte de atrás de la coctelera del perdón de la copa dejamos caer aproximadamente 15 mililitros ahí lo tienen loco de pasión